Furia, Furia, quieren a Furia en el cantando 2024, está liberada, no le gustó No, la verdad que no ¿Por qué caer siempre en los mismos lugares? ¿Pero qué queréis llamar a Inés Esteve? No, pero bueno, tampoco nos vayamos a la otra punta, pero... Pero está bien Furia ¿Pero cómo se animan a llamar a Ali un acto tan conflictivo? Justamente por eso Y justamente ¡Es increíble! No, no, pero una cosa... No, no, pero aparte lo dice Ferran Es obvio que la llamas Mirá el alrededor Lo acabás de decir 30 años de televisión Una cosa es ser conflictiva Claro, detrás de cámaras se prueba Mirá el informe que pasamos Adriana Aguirre, Belén Francese Tiene que ser una rompe huevos Sí, todas esas que vimos Bueno, pero el chato está acostumbrado a eso, ¿eh? Mirá que las que han pasado por los distintos certámenes Se escapaba de Sol Pérez Había que tener una paciencia, amiga Sigaba en Rosalco por todos lados Yo no sé si Curia va a ir Que está comparada con Eva Perón Claro Entre Maradona y Eva Perón Bueno, ella dijo que los 17 puntos de rating de Gran Hermano Eran por ella Que lo demuestre Ahora que lo demuestre Sí, pero cuando iba a los programas Los rating eran menos Cuando fue a Verolozano Fue la vez que menos midió Hundió a todos los programas Acá hicimos un informe sobre eso Por eso la alargaron Sí, hicimos un informe Obvio Cuando fue a la noche de los ex Fue el más bajo también Sí, pero vino con el chino Y el chino la levantó ¿Y canta bien? ¿Sabemos si canta bien? ¿Cómo cantan últimamente en ti? ¿Sí? No sé, no soy Oscar Medavilla ¿A vos te gusta, jefe? Muy mal, muy mal ¿Qué cosa? No, ¿cómo canta mal? O sea, me parece que es Qué sé yo Como productor y sí Yo la llamaría Claro, bien Como televidente No creo que sea de mí Nos fuimos a buscar a Pedro Alfonso Que fue productor Fue participante del bailante No hizo cantando Yo no recuerdo No, no lo hizo No lo hizo Dijo que si nos llaman lo haría ¿Canta? Como nos dijo nosotros en Bondi ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí A ver que nos dice a nosotros en LAM A ver, vamos a ver ¿Estás para un cantando? Nunca me ofrecieron No sé cuántos cantando hubo Jamás Y yo O sea, yo siempre le decía a los chicos En su momento Chato y Fede Le decía Me enoja que no me llamen Yo les digo que no Pero me enoja que no me llamen Dame en cuenta Aparte teniendo en cuenta Que otro ser humano Se enamoró de vos cantando Claro, claro Y venimos Fuimos a hacer la máscara en Uruguay Que había que cantar Fuimos con Paula La rompimos Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta A esta noche blanca? Bien Pues yo ya te quiero besar ¿Entendés? Claro, vos sos como Dejo de colorado Sí, sí, sí Bueno, estás Yo te digo que estás El cantando se trata de eso igual No de gente que cante bien Sino de gente que haga un gran esfuerzo Por superarse Sí Que nos regale momentos El ejemplo de mi amiga Ileana Pero bueno Después terminó muy bien Y siempre que canta con nosotros Ahí en Carlos Paz Todo era fiesta ¿Quién canta mejor Ileana o vos? No, Ileana Ileana sacó un disco Estás cargando Ileana mejor Ileana ¿Lourdes o vos? Haceme el escalafón ¿Lourdes Sánchez? ¿Vos o Ileana? Después sería el top 3 Ah, no, Lourdes es cantante también El cantante de temas infantiles El jardín tintín de flores Temazo Ileana le gusta cantar mucho ¿A quién le importa lo que yo? Y se subía a las mesas ¿Maric Zavalli? También otra cantante Sí Ileana, Maric Zavalli o Lourdes Haceme el orden para vos El top 3 Ileana le pone todo Es la que más escuché Primero Ileana Primero Ileana Segunda entre Maric Zavalli No, te voy a decir Por las que más escuché en vivo Yo que es Creo que es Ileana Lourdes Maric Zavalli Maric Zavalli no la escuché Más que el tema Temón Pero no me generes eso Bueno, ahí estaba Pedro Que no lo convocaron Lo podrían convocar Sería el sexto cantando Hizo dos Marcelo Hizo dos Listorti con Deniz Y el quinto fue el que hicimos Con Laurita en la pandemia El que viene es el sexto cantando Le preguntamos por vos también A Pedro Negra A ver qué dice ¿Qué quedó Lo de Gustavo Conti y Jimena Capristo? ¿En qué quedó? Porque hablamos hace seis meses ¿Hubo un retome ahí de contacto al final? ¿O quedó? Viste que dejamos pasar el tiempo Corrió abajo abajo el puente En algún momento todavía no Pero en algún momento Con Gus no vamos a ver Iban a cumplir 70 Iban a seguir diciendo Sí Pero No, no Eso ¿Eran amigos realmente? ¿O con el tiempo te diste cuenta? Bueno, capaz éramos grandes O eran amigos Compartimos Mucho Yo lo quiero mucho No, pero siempre Es aburrido A mí me genera ya Es aburrido Ya me voy Nos cruzaremos con él Hablaremos Pero no quiero dar Para que sigan hablando De algo que Para mí Está todo bien De mi parte Está todo bien Mirando el archivo Vi que lo último Que vi que él dijo Es que un día Le dijiste No me toques Una cosa así ¿No? Puede ser Como que estabas Como áspero ¿No? No, no sé La opinión es que te veo Así ser y silencioso Es que me aburre Estamos hablando De algo que pasó Hace ocho años No sé No, pero por ahí Capaz se retomaron La charla Capaz volvieron a trabajar Por ahí No, no Pero bueno Veo que ni hablar No, no Vamos Sí, hablamos Y nos vamos Pero tampoco me gusta Como che Contar algo Que hablamos entre nosotros Digamos Está todo bien Y hablamos Y nos mensajeamos Y nos vamos a ver En algún momento Seguramente Dos con mil cosas Pero para mí Es un tema No sé No voy a seguir Alimentando algo Que no existe En la realidad Y existe más en la tele Que en la realidad Bueno Pero él lo dijo Pedrito Lo dijo Viste que dijo Vos reaccionaste así En ese momento Y nada Por eso te lo consulto Por ahí No, no Yo estoy muy tranquilo Como soy Como compañero Y todo Lo dijo él Por eso Bueno Pero andá A preguntarle a él No sé Es como Cada seis meses Perfecto Lo de si vuelve Como tengo que hablar De algo De esto Es lo único Que hablo De esto Cada seis meses No sé por qué ¿Jime? Capriz También ¿Qué? No, digo Lo mismo digo O sea Como Ximena Capristo Digamos No sé Es que pone la nota De hace seis meses Es la misma Es la misma ¿Vos no te aburre también? Pero pregúntame esto No ¿Vos lo conocés a Gustavo? Lo conozco televisivamente Bueno No, no Tiene su carácter Es un poco cabrón Digamos Tiene una buena onda Digo Cabrón Es como expresivo Es lo más Y ojalá que También podamos Volver a trabajar juntos Hemos hecho dupla Espectacular En el teatro Y después Vivís mil cosas En las temporadas Con Yo creo que tuve 80 compañeros En estos 14 años Sí Y siempre traté De ser buen compañero Y Nada Pero es como Parece relojito Cada seis meses Volver a hablar de algo Ya no sé De qué ¿De la negra no hablaste? ¿Te podés consultar eso? No Hace mil años No la veo ¿Te jodió un poco Por ahí lo que ella salió Mucho de eso ¿Qué salió de eso? Y cuando ella manifestaba Así como que También que Estaba como descontenta Como sentía Como una cosa De alejamiento tuyo De no sé De Paula De todos Y por ahí Bueno, nada Lo dijo No estoy inventando algo Como lo dijo públicamente Y manifestaba como un desconcierto Un descontento Una mirada así Un poco crítica Respecto a esa actitud O ese comportamiento O lo que se dio En esa temporada No, pero yo nunca laburé con ella Yo con Gucci La pasamos muy bien Y Después del corte Después del corte Va a contestar La negra Capristo Que miraba atentamente La nota de Pedro Que estaba re contento Que le preguntamos Por ellos dos Corte La noticia Que se dio La nota de Pedro Josué La nota de Pedro Me dijeron Que se dio La nota de Pedro Que se dio Gracias.